Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo ya en este inicio de semana laboral, es lunes ya, vamos iniciando la semana con mucho trabajo, pero con muchas ganas de informarlo a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Gracias por estar con nosotros, gracias por mantenerse bien informado a través de nuestro espacio informativo de 7 a 8, ya lo sabe, si las noticias son a las 7 y son por Cuarto Poder Noticias Coahuila. Oiga, le tengo mucho que platicar antes de entrar de lleno ya con la información y saludar a la licenciada Lisbeth Hernández Ruiz que se encuentra con nosotros. Yo le informo que hace algunos minutos pues fue cerrada la carretera 2 a Piedras Negras debido a un incendio de un trailer, la que transportaba este trailer se quemó en su totalidad. Le voy a tener los detalles de la información, también le voy a dar a conocer pues que ya la autoridad pues está en la investigación de este menor que lamentablemente murió después de caer a una alberca. Se hablaba de que era en una quinta en Las Delicias, ahora se dice que no, que era en su propia casa en la colonia San Pedro. Le voy a tener los detalles de la información un poco más adelante, ya la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado. También están por detener a un abusador sexual de unos menores aquí en Piedras Negras, le voy a dar también los detalles de la información unos minutos más adelante. Y la ola de choques en la ciudad de Piedras Negras lamentablemente sigue a diestra y siniestra a cualquier hora del día, lamentablemente no hay quien pare los choques porque nadie quiere ponerle orden. Le sacan a cobrar multas en la ciudad de Piedras Negras, por eso los choques están disparados lamentablemente y la falta de cultura vial de nosotros al manejar es lo que está provocando los accidentes viales. También le voy a dar a conocer que estará Silvia Valles con nosotros, ella es bióloga, ella trabaja como bióloga, es bióloga de profesión, pero es deportista de corazón y tiene una competencia importante en los Estados Unidos. Por eso, pues estamos dándole a conocer a usted para que usted sepa de que los nigropetenses también tenemos espíritu deportivo y vamos por todo en esta competencia internacional. Es una competencia internacional, estará platicándonos de todo esto que ha vivido a lo largo de este tiempo y cómo se está preparando para llegar a esta competencia y traer, por supuesto, un buen lugar en esta competencia internacional que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Le voy a dar a conocer también ya a Ayahuasca Jiménez, ya pues compusieron las bombas que estaban en estos momentos con problemas, ya Ayahuasca Jiménez, según lo que nos dieron a conocer hace algunos minutos. Y bueno, en la elección de consejeros políticos del partido Morena, Anselmo Elizondo sacó 994 votos a favor, fue de los que, bueno, fue el primer lugar, fue el que ganó estos procesos internos de Morena, hubo otros que participaron y algunos no llegaron ni a los 150 votos, según la información que se dio a conocer el día de ayer. Ayer fue día de elecciones, una elección que se registró aquí en la ciudad de Piedras Negras y en todo el estado de Coahuila. También le voy a platicar, por supuesto, de, pues, las situaciones que imperan con la situación de migrantes, pues continúa la ola de migrantes sin que nadie la pare, tal parece que ahora ya los desviaron por otra ruta, pero siguen entrando a la ciudad algunos cuantos, otros se siguen yendo por otro lado. Según la información, la verdad es que Estados Unidos sigue reportando una gran cantidad de migrantes que cruzan a diario y muchos que se quedan aquí en la ciudad de Piedras Negras, ya son más de 600 personas que están hacinadas aquí en la ciudad de Piedras Negras y, bueno, pues esto está por convertirse en un verdadero problema social para las autoridades municipales. De todo esto y mucho más, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila, ahora sí le dejo los micrófonos a la licenciada Lisbeth Hernández Ruiz, que ya está con nosotros y que tiene los detalles del pronóstico del tiempo. Dígame que va a llover, licenciada. No te puedo decir, no te puedo echar mentiras. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes también a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que nosotros estemos aquí dándole toda la información y usted la tenga en la palma de la mano a través de nosotros, de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Y sí, efectivamente, también tenemos, en unos momentos más, vamos a tener esta entrevista con la doctora Silvia Valles, que también, aparte de ser doctora, bueno, es atleta, vamos a estar platicando con ella en unos momentos más, pero antes también le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo. Sí, exactamente, tenemos una temperatura actual en los 39 grados centígrados, temperatura mínima ya entrada a la noche, ya en la madrugada, 26 grados centígrados. Estas temperaturas siguen altas aquí en la ciudad de Piedra Negras. Van a continuar así, igual, para mañana, para pasado, vamos a estar como máximo a los 40 grados centígrados, tenemos el cielo despejado, así que no hay probabilidades de lluvia. Hemos estado monitoreando el radar y no, Pedro, no hay estas probabilidades de lluvia. Pues nos faltan 30 días todavía, licenciada. Todavía nos faltan para tener estas altas temperaturas, así que, pues, vamos a tener paciencia y a cuidarnos, hidratarnos mucho, también los adultos mayores, los niños y las mascotas, que son los más vulnerables a estas altas temperaturas. También queremos darle a conocer el centro de mensajes, el número donde usted se puede comunicar con nosotros, al 878-145-9734. Ya está disponible, mande sus saludos o comentarios, si quiere opinar de algún tema, si tiene algún servicio social, con mucho gusto. Le estaremos dando lectura y seguimiento, nuestro director general, el señor Marcos Bailón, él contesta el centro de mensajes personalmente. Y, pues, vamos a entrar con la información, Pedro, para después irnos a la plática con la doctora Silvia Valles. Sí, acuérdense que vamos a estar como platicando con Silvia Valles, a lo mejor le suena el nombre. Sí, precisamente, sí, es una deportista conocida en la ciudad de Piedras Negras, pero también tiene otro trabajito que es donde todos algún día vamos a necesitar de ella. Entonces, hay que ayudarle también allá en el otro oficio, que es en el banco de sangre, porque sí se necesita mucha sangre. Vamos a hablar con ella del deporte primero y luego ya en otra ocasión hablaremos también del banco de sangre porque es importante también que la comunidad pueda ayudarnos o pueda ayudarle al banco de sangre porque nunca sabe, licenciada, cuando se puede necesitar. Sí, siempre, siempre. Es como la Cruz Roja, el banco de sangre es como la Cruz Roja, nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Entonces, siempre tienen que tener sangre para poder donarle a quien lo necesite en su momento. Vámonos a la información. El día de hoy le voy a platicar que es cerrada por momentáneamente la carretera federal número 2, La Ribereña, a escasos metros del aeropuerto de Piedras Negras, por un incendio de un tráiler con carga de cartón. Autoridades ya están en el lugar. Según la dieron a conocer, este incendio se registró hace algunos minutos sobre la carretera 2. Mire, ahí están las imágenes, cómo, pues, todo lo que venía en esta caja, en esta parte de atrás del tráiler, pues, se quemó, licenciada, y parte también de la cabina. Afortunadamente, el conductor me informan que logró salir ileso. No tuvo problemas, bajó rápidamente, pero sí estuvo a punto de morir. Prácticamente el conductor volvió a nacer el día de hoy por la tarde. Salgó de milagros, son imágenes impresionantes. Pues, es que traía pura cosa aflamable. Exactamente. Así con un cerillito y prendió todo inmediatamente, lo que sí es que sí le dio tiempo de bajar, imagínese el susto de su vida. Claro, claro que sí. Ver por el retrovisor que se venía quemando todo. No, no, no. Ya no sabía si es por las altas temperaturas que se empezaba a sentir caliente o por las llamas que estaban saliendo de eso. Las llamas que estaban saliendo de este incendio, que pues prácticamente consumió todo en su totalidad. Son pérdidas materiales cuantiosas. El Departamento de Bomberos de la Venuciano Carranza fue auxiliado también por bomberos de Piedras Negras. Acudieron al lugar, tomaron conocimiento y cerraron la vialidad momentáneamente para darle trámite a esta situación de este incendio que se registró en la carretera número 2. Ahí está la información para que usted esté enterado de lo que está aconteciendo de última hora en Piedras Negras. Claro que sí, siendo las 7 con 15 minutos es la hora correcta, 7 con 15. Y pues sí, Pedro, fíjate que hace unos momentos tú estás hablando de estos accidentes viales que se están registrando tanto aquí en la ciudad de Piedras Negras como en las carreteras, como cuando andas a salir de vacaciones. Se están registrando mucho, mucho estos accidentes. Nos preocupa a toda la ciudadanía, Pedro, no saber qué es lo que está pasando en sí, si es la falta de precaución, si es que no respetan los señalamientos de tránsito, si es por ir hablando con el celular en la mano. No se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pues vamos a ver estas imágenes que tenemos de los accidentes que se registraron durante el fin de semana. Lamentablemente, pues hubo personas lesionadas en estos accidentes. Falta también uno en la noche que se registró de unas jovencitas que venían ellas ya muy tranquilas para su domicilio y luego le salieron dos jóvenes en estado de ebriedad y se las llevaron de encuentro. Están una de ellas, creo que dos de ellos están graves. Lamentablemente esto se registró en el Mundo Nuevo, pero esto fue uno en el Bordo Norte, el otro por Pérez Treviño y hay otro accidente más que se registró por República. Total, una serie de accidentes viales donde estamos manejando en super exceso de velocidad y la mala costumbre de manejar viendo el celular o en estado de ebriedad y provocar este tipo de accidentes que más allá de los daños materiales, licenciada, y que todo lo que se va a quedar a pie, tanto el afectado como el involucrado, el presunto responsable, pues son los problemas que le puede causar a lo largo de este tipo de accidentes por las lesiones que pueda presentar. Incluso ha habido accidentes donde han perdido la vida, lamentablemente, en estos accidentes, pero pues se siguen dando, la autoridad no ha querido ser dura con los automovilistas en Piedras Negras y se siguen presentando este tipo de accidentes automovilísticos. Afortunadamente, aquí en la mancha urbana, bueno, en este fin de semana no hubo pérdidas humanas, pero estuvo a muy poco por la fuerte de los impactos de este fin de semana de los choques de protagonizar, pues, otra historia más dramática, más trágica debido a estos accidentes viales que se están registrando en la ciudad de Piedras Negras. Donde también se registró otro fuerte accidente, fue en la carretera Los Pinos, donde una mujer, pues, resultó con graves lesiones. Déjame comentarte que, pues, el vehículo que conducía quedó, pues, ahí lo puedes ver, bajo la caja de este trailer, el conductor de la unidad pesada, pues, estaba siendo valorado por paramédicos de protección civil de Ramos Arispe. También son impresionantes estas imágenes, cómo este automóvil queda abajo de la caja del trailer. Pues, está viva de milagro, licenciada. Mire, nada más la imagen es, pues, ahora sí que impactante, porque está, pues, casi todo el vehículo, tres cuartos del vehículo, abajo de esta caja, de este pesado trailer, y la mujer siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja para ser trasladada a un hospital. Le repito, está viva de milagro, licenciada. De milagro. Esta mujer también terminó, pues, prácticamente abajo de la caja de un trailer. Esto se registró en Ramos Arispe, Coahuila, donde, pues, se siguen presentando este tipo de accidentes automovilísticos. Y también, lamentablemente, otro tipo de accidentes se está viendo mucho también aquí en la ciudad de Piedras Negras, especialmente en estas quintas o en casas particulares que tienen alberca. Lamentablemente, el fin de semana se, pues, se dio el reporte de un niño de 10 años que murió ahogado en una alberca. Fue identificado como Fernando González Negrete, de tan solo 10 años de edad fue identificado este menor y, pues, ahogado. Fue encontrado ahogado en esta alberca del fraccionamiento San Pablo en Piedras Negras. Fíjate, Pedro, que las primeras versiones se decía que habían acudido a una fiesta y que ahí había sucedido este accidente donde murió este menor. Pero ahora van avanzando las investigaciones. Ahora se dice que es en su propio domicilio, que es en San Pablo. Perdón, en San Pablo. Ahí, pues, se entrevistaron con la madre del menor quien dijo que el niño se encontraba en esta alberca de su casa en la calle Sierra de Cascabel que repentinamente escuchó gritos y al acercarse lo vio inconsciente. Rápidamente trataron de reanimarlo pero al ver que no respondía decidieron llevar a un hospital particular y, pues, pues, el niño ya no tenía signos vitales pero lamentablemente acudieron las autoridades a ordenar el traslado del cuerpo a un servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley correspondiente. También cabe mencionar que se dio aviso a la Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia. Ahí está la información. Lamentablemente se dio esta situación donde murió este niño de 10 años y, bueno, también decir que las autoridades tendrán que hacer algo al respecto porque ahora las quintas y las albercas proliferan por toda la ciudad y, este, aparentemente ninguna tiene, este, salvavidas o cuenta con las medidas de seguridad por parte de Protección Civil. Todos los protocolos que debe tener una negociación si la está rentando para este tipo de eventos tienes que tener o tienes que seguir una serie de protocolos pero tal parece que la autoridad no se los está pidiendo o la están dejando operar a diestra y siniestra por esta situación del calor. Ojalá y las autoridades tomen cartas en el asunto porque hoy fue este niño que murió en la alberca de su casa pero, Dios no lo quiera, podríamos estar hablando de otros niños o de otras personas que pudieran morir en alguna alberca aquí en la ciudad de Piedras Negras algunas quintas porque ahora ya nomás te la rentan y el señor te dice ahí le cierras ahí están las llaves y fíjate que uno de los requisitos se supone o de las reglas que tiene que tener alguna quinta que cuente con alberca es tener un salvavidas ya lo habían dicho los inspectores y creo que la única que tiene este salvavidas en físico es la de aquí del Edén la alberca que está aquí en el Edén enseguida de la gasera creo que es la única que cuenta con salvavidas en forma física y bueno ahí deben de autar las autoridades ojalá y tomen cartas en el asunto para poder evitar una tragedia en la que pudiéramos estar hablando de una situación más lamentable porque le repito las quintas están rentando hasta entre semana exactamente o sea ya no tienen fechas libres el fin de semana todas las quintas de piedras negras están ocupadas están ocupadas esperemos que también tener esa esta responsabilidad como nosotros como padres como adultos de vigilar a nuestros niños cuando acudamos a una fiesta pero entre todos podemos cuidarnos o sea estás platicando pero bueno tú estás contra un niño pero también le puedes vigilar el niño de otra señora así que si todos nos podemos coordinar podemos evitar estos accidentes que si sabemos que para los accidentes pueden ocurrir en unos segundos pues si la estás usando como ya como negocio tienes que invertirle y tienes que cumplir con las especificaciones que te diga protección civil para poder operar si no de lo contrario pues no vas a poder operar y lamentablemente muchos de los propietarios y no tengo nada en contra de ellos pero nomás les dice no hombre pues ahí le cierra recoge bien y le cierra y luego no hay nadie y si pasa algo dentro de esa propiedad pues es responsabilidad del dueño así es no es responsabilidad de nadie más va a ser responsabilidad del dueño porque tampoco hay un contrato firmado no así no ahí no se preocupan casi por lo normal es de que dejes limpio si no más que quede limpio porque si no te cobran un poco más algo extra siendo las 7 con 24 minutos es la hora correcta la temperatura en los 38 grados centígrados y tenemos más información Pedro si efectivamente déjeme darle a conocer una última una nota de última hora rápidamente decirle que murió el líder de Al Qaeda según lo que se dio a conocer fue esta persona fue víctima de un ataque realizado por lo que es la gente de Estados Unidos era una pieza clave esta persona lo estaban buscando le seguían el rastro allá en Irak porque es considerado como de alta peligrosidad por esta situación que tienen con los Estados Unidos y esta persona murió el día de hoy así lo han confirmado fuentes noticiosas de los Estados Unidos que ha muerto esta persona esperemos de que no haya una respuesta de estos señores de Al Qaeda contra los Estados Unidos porque ya bastante tienen entre ellos para estarse cuidando también ahora de esta situación que se va a poner más difícil esta situación violenta que se va a dar en los Estados Unidos si hay una reacción por supuesto de esta pues de esta grupo criminal que se denomina Al Qaeda ya murió su líder era el que quedaba por Osama Bin Laden él quedó en su lugar y hoy ya fue este pues ahora sí que ya fue dado de baja porque así le dicen ellos era una persona que estaba siendo buscada este en todo el mundo por los Estados Unidos ojalá no pase a mayores todo esto 7 de la tarde 7 ya con 25 minutos y vamos con más información antes le doy a conocer el teléfono donde usted se puede comunicar 878-145-9734 vamos a entrar de lleno con la información local y es que fueron 17 las primeras plazas que se rehabilitaron dentro del programa cada quien su plaza esto lo dio a conocer la alcaldesa de Piedra Negra la licenciada Norma Treviño Galindo aquí en su plaza sí esta fue pues dirigida exactamente a los directores del municipio ya los directores hicieron equipo con los coordinadores de SITS que son del estado y también con los regidores sobre todo también con los vecinos y con también empresarios en los que le entraron aquí a a invertirle y así seguiremos ampliándolo y también consiguiendo pues más recursos para llevar a cabo una pues una calidad en plazas de cada una de las colonias fueron 17 en las cuales arrancamos simultáneamente la limpieza pintura sembramos algunas plantas pero tenemos que seguir toda la administración cada quien su plaza como es el programa y vamos a seguir plantando vamos a seguir construyendo si se necesita por parte del municipio ya entrarle con algo más más de construcción ampliándolo y mejorándolo pues también le va a entrar el municipio pero ya es de mucha ayuda que empresarios que vecinos que los coordinadores y que los funcionarios pongan de su mano de obra también es importantísimo estaban muy contentos nos tocó ir a cinco plazas a la plaza que nos tocó a nosotros y si estaban muy contentas la gente los vecinos y algunos ayudando algunos aportando ideas es de mucho de mucha motivación para nosotros seguir haciendo este tipo de programas en el que estamos incluidos sociedad y gobierno aquí en su plaza bueno ya regresamos siendo las 7 con 27 minutos así que pues ya tengo más información pero antes quiero presentarles con mucho gusto a la doctora Silvia Valles que ya está aquí en el estudio con nosotros vamos a platicar con ella primero que se presente para que ustedes la conozcan a qué se dedica y cuál es su hobby que esto ahorita es lo importante de un gran evento que va a participar ¿cómo estás Silvia? buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno platicanos Silvia a ver quién es Silvia Valles a qué te dedicas primero tu profesión si bueno yo soy química clínica bióloga me especialicé en hematología después hicimos una maestría un doctorado y trabajo en el hospital Salvador Chavarría trabajo en la clínica México y trabajo en la escuela de medicina también apoyando a la EMUN me encargo de el abasto de sangre para con fines transfusionales aquí en la región norte de 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 Coahuila y pues bueno ese es el esa es la pasión número uno esa es la pasión número uno sí sí y bueno Silvia pues la verdad pues mucha gente aquí de piedra negra sabe quién es Silvia Valles mucha gente nuestros compañeros vamos y te buscamos para alguna entrevista especialmente vamos y te visitamos en el banco de sangre donde también eso es lo importante pero más adelante vamos a platicar de esto aquí lo que la invitación que se te que se te dio es para que nos platicaras de este gran evento que vas a tener ya para los próximos meses porque eres un atleta eres una deportista y deportista de corazón sí bueno nos tomamos muy en serio la parte deportiva porque pues uno tiene a veces que buscar su hobby y su pasión también para que ser por el amor propio y nos nos planteamos hace algunos tres cuatro años ya el hacer un triatlón yo descubrí hace muchos años también corriendo que es lo que más me gusta de los tres deportes el triatlón es nadar andar en bici y correr yo empecé corriendo y me di cuenta que que mi perfil fisiológico lo que a mí se me daba era las carreras de fondo le llamamos las carreras de fondo son aquellas carreras que haces más de 20 kilómetros en una carrera y me di cuenta que era lo que se me acoplaba más a mí y lo que me gustaba más lo disfrutaba más que hacer poca distancia e ir más intenso ¿desde qué tú haces deporte? o sea yo empecé como en el 2018 2017 por mi hijo mi hijo mayor que me di cuenta que yo lo tenía que poner a hacer deporte por necesidades de salud y me di cuenta que que a él le gustaban las carreras empezábamos a ir a carreras de 5K y a él le empezaron a gustar y fue como me metí un poco en eso y me di cuenta que a mí también le empezaron a gustar luego mi hijo menor también le gusta mucho el deporte entonces lo metí a nadar y yo en lo que él nadaba pues yo nadaba también aquí en el centro acuático de Piedra Negras en Alberto Olímpica y entonces me llegó a mí el concepto de Ironman que es un triatlón de fondo de esos que se hace mucha distancia y dije bueno a lo mejor soy capaz de hacer ese tipo de deportes extremos ya había hecho yo algunas carreras de ultramaratón que son carreras de más de 42 kilómetros en montaña y pues ya me había dado cuenta que sí me gustaba a mí plantearme metas que yo pensara que eran imposibles pero trabajar tú te planteabas por ejemplo algunas metas a decir primero empiezo con tantos kilómetros y luego le ibas aumentando ajá a la primera vez que hice 21 kilómetros dije bueno no puedo hacer 21 kilómetros y entrenamos y se pudo lograr ahí en ese estamos haciendo el reto Durango Mazatlán que son 320 kilómetros en bici desde Durango a Mazatlán Durango a Mazatlán más o menos ahí cuántos participaban ahí eran como unos 400 ciclistas de muchas ciudades de Durango de Lerdo de Monterrey de muchas partes y también ese fue uno de los retos que dijimos no creo que puedo hacerlo porque aparte había que subir 3000 metros en bicicleta entonces ese tipo de metas que yo siento que soy incapaz de hacer me gusta planteármelos para entrenar y ver si soy capaz de hacerlo me mantiene activa me mantiene motivada porque son metas a mediano plazo y entonces pues bueno hace 3, 4 años nos planteamos a ver si seré capaz de hacer un Ironman este Ironman en particular se le llama 70.3 porque es la mitad de las distancias o sea es nadar en agua abierta puede ser río, lago o mar 2 kilómetros y luego hacer bici de ruta 90 kilómetros para que más o menos se den una idea es como ir de aquí a cuña en bici y luego correr 21 kilómetros que es más o menos si rodeáramos todo piedras negras haríamos más o menos 20, 21 kilómetros 20, 21 kilómetros ¿cuánto tiempo antes te tienes que preparar para este tipo de competencias? Sí, bueno eso sí lo quiero mencionar para la gente que le llame la atención que me está escuchando hubo mucha mucha teoría detrás de todo esto me puse a estudiar a leer para no lastimarme y no lesionar porque hay lesiones con mi mamá y no me puedo enfermar no tenemos derecho a enfermarnos te recomiendan que lo hagas en una dos a tres años que entrenes más o menos en ese periodo de tiempo para que vayas muy bien preparado y que además pues la alimentación sea la adecuada para que no sufra lesiones entonces yo he estado entrenando aproximadamente he hecho otras carreras intermedias pero he más o menos entrenado tres años para poder lograr llegar a la clasificación llegar a esto te podemos ver en videos en fotografías y todo siempre también tienes mucha gente que te apoya tienes amigos tienes compañeras este de quienes más has recibido apoyo de todo esto yo la verdad estoy muy impresionada a mí me pasó en alguna ocasión que yo quería ser un Ironman y pensé que era imposible después vi a un amigo mío Ricky Jiménez en el Face él llegando a la meta y ahí fue donde dije la gente normal si podemos hacerlo entonces yo puedo y yo siento que mucha gente ha visto en mí la posibilidad de que yo también entonces y ella que es normal una persona que trabaja y pues ya mamá profesionista y todo no estoy tan no tengo 18 años ya estoy grande y puedo lograrlo entonces yo siento que es como un mensaje una motivación y todo que si podemos o cualquier meta que te propongas a lo mejor no vas a hacerla más rápida pero si lo puedes lograr hacer si te preparas y te enfocas en eso y entonces creo que he recibido el apoyo tanto de corredoras que se sienten muy contentas conmigo me han apoyado bastante sobre todo las Fridas mis amigos tengo amigas en Acuña que también me han apoyado bastante mi equipo de ciclismo que también me ayudan a entrenar la alberca olímpica que si quiero mencionar que tenemos aquí en Piedra Negra es una ventaja fabulosa de tener una alberca de esa calidad que podemos entrenar perfectamente bien entonces tenemos muchas ventajas competitivas aquí en la ciudad por supuesto el teatrón es un deporte que ni siquiera está en pañales aquí en Piedra Negra es difícil practicarlo porque hay muy pocos triatletas y también de los triatletas de aquí yo no soy la única que ha hecho la distancia de Ironman hay más gente en Piedra Negra que ya han hecho esa distancia de Ironman entonces que bueno que pues que la gente se motive también hay un grupo de adolescentes que están haciendo triatlón y yo creo que tenemos buena aquí nosotros tenemos buenas oportunidades para poder desarrollar el triatlón el triatlón es uno de los deportes que va en crecimiento exponencial incluso más que el fútbol aunque no lo crean es un deporte que le llama mucho la atención a la gente y como incluye tres disciplinas diferentes te evitas lesiones aparte no te aburres de solo estar haciendo un solo deporte y pues a lo mejor no eres muy bueno en uno pero en otro si te va muy bien entonces es un deporte bastante sano si lo practicas de forma aquí lo importante también Silvia de de saber eh tienes recursos te faltan recursos te falta apoyo sobre eso eh para para hacer este evento si bueno este tema eh mira cuando yo participé en el Ironman 70.3 en Monterrey que fue el que me dio el pase clasificatorio para ir al mundial yo competí para mi misma verdad este como en todas las carreras la meta es la competencia eres tú misma no esperé que fuera a clasificar o sea no lo vi como una posibilidad lo veía muy difícil porque van de en esta ocasión fueron más de 10 países diferentes los atletas en esa carrera entonces yo pensé que era muy difícil por lo tanto yo no me preparé para si clasifico el mundial como lo voy a hacer etcétera etcétera ahora que ya clasifique me doy cuenta que es un evento muy caro de hecho el triatlón es un es un deporte caro en la bicicleta y todos los habitantes entonces este pues me di cuenta que no se salía de mis posibilidades poder participar pero mis amigos que ahí van los bananas este pues no porque me animaron a que a que nos aventáramos al proyecto del mundial este con otros objetivos que no nada más son que yo participara sino también dar a conocer a la región el deporte este que si podemos estar aunque somos de unos mexicanos de un pueblo chiquito allá lejos en el desierto si podemos estar a la altura de los mejores del mundo este y participar y vivir la experiencia entonces me apoyó empresas como siempre la clínica México me dice tú promueve la donación de sangre porque donde vayas nos acordamos de que hay sangre y te apoyamos y me han estado apoyando si hemos estado pidiendo apoyos verdad este económico sobre todo porque pues es un evento de mucha logística en donde no puedo ir sola entonces si entonces necesitas definitivamente staff que se paren en el kilómetro 60 debajo del calor a darte agua si 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 el aris si tu equipo en realidad pues si es bastante costoso pero bueno ya nos aventamos y ahora hay que entrenar hay que necesitarnos a entrenar porque en una carrera este pequeña sabemos que tienes que pagar inscripción y todo eso ahora por eso era mi pregunta en este en este evento de gran magnitud pues es que es costoso así que pues esperemos Silvia que si recibas más apoyo porque vas representando pues no tanto no nada más a la ciudad sino ni tampoco al estado vas representando también el país así que pues esperemos que si tengas respuesta de más apoyo te lo mereces estamos orgullosos todos aquí de ti este y no nada más es decir ay este es 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 de piedra negra sabes mi amiga no hay que demostrar y apoyarte y sobre todo echarte porras y todo lo demás y en cuestión económica también porque si es caro Silvia pues esperemos Silvia que si te vaya muy bien tenemos esperanzas puestas en ti gracias sabemos que eres una gran deportista sabemos que eres una gran atlética he tenido la la fortuna de estar contigo de tener algunas bueno yo no más caminata verdad porque yo no llego ni a los 5 kilómetros pero pues ahí vamos este acompañándote hemos estado en eventos contigo y nos sentimos muy orgullosos de ti me siento muy orgullosa de ti así que Silvia todo el éxito del mundo de las vidas y todas las bendiciones que requieres y vamos vamos a movernos para tener estas actividades y que tú puedas pues solventar estos gastos porque si lo mereces muchas gracias pues le voy a echar todas las ganas yo nada más quiero comentar a la gente que me está viendo yo tengo 44 años de edad o sea no estoy jovencita que estás joven no me refiero a que cualquier mujer cualquier persona que nunca haya hecho deporte yo cuando decidí hacer el triatlón ni siquiera tenía bici no me sabía no me podía ni subir a la bici ni bajar me caía entonces no importa la edad que tengamos cualquier meta se la pueden proponer y mientras estén disciplinados y decidiendo cada día hacer lo que se proponga si se puede lograr se puede lograr ese es el mensaje que a mí me gustaría que la gente se llevara o sea no importa la edad que tengamos o que si soy mujer o soy hombre entonces los hombres las mujeres no somos tan buenas no importa porque siempre decimos ¿verdad? a esta edad no a esta edad ya no o ay no a estas alturas de mi vida pues no yo siempre quise y nunca pude y entonces sí, sí se puede qué bueno que los jovencitos adolescentes también empiecen desde temprano pero si no empezaste por alguna razón pues no es tarde podemos llegar a ser las deportistas que algún día quisimos ser de jóvenes muchas gracias Silvia bueno y por último también un mensaje que quieras dar sobre la importancia de donar sangre sí, bueno en este otro tema es muy importante porque es es en realidad mi pasión comentarles que las transfusiones de sangre se realizan al 5% de la población anualmente eso quiere decir que el 5% de la población cada año vamos a necesitar transfundirnos a lo mejor no te toca este año pero a lo mejor te toca el año que viene y la transfusión de sangre no está segmentada para cierta población de la región quiere decir no estamos hablando que vamos a ayudar a los niños con cáncer o vamos a ayudar a los diabéticos puede ser cualquier persona incluso aunque esté sana como acabamos de ver puedes tener un accidente y en 5 minutos necesitar transfusiones que es lo que se está viendo mucho aquí en los accidentes así es desgraciadamente en México y pues es porque así están las leyes en nuestro país desgraciadamente la donación es familiar o dirigida ¿qué quiere decir esto? que tienes un familiar pues si quieres que opere tu mamá tráete un donador y lo opero desgraciadamente ese tipo de transfusiones se realizan y eso promueve la donación remunerada que hace que yo done sangre tú me das dinero entonces como yo quiero el dinero voy a echar mentiras para donar y a lo mejor me drogo o a lo mejor tengo sida y no les digo pero yo quiero el dinero así es de riesgo donar sangre para todos aquellos que no lo hayan hecho ninguna vez no duele tanto y de verdad sientes que le salvaste la vida a alguien y se siente bonito ahí créanme lo que sí sí le salva la vida a alguien porque cuando transfundimos a alguien es porque es su último recurso porque es lo que necesita realmente para estar bien si no lo transfundimos se va a morir o no lo van a poder hacer la cirugía o no va a poder recibir la quimioterapia o cosas graves entonces yo los invito a que estemos de vacaciones aquellos que quieran sentir la experiencia de donar vayan al banco de sangre pierdan una horita de su tiempo una hora y media y viven la experiencia y ya ustedes dicen me gustó no me gustó puedo o no puedo y le van a cambiar la vida a alguien y a sus familiares bueno muchas gracias Silvia ya sabes que aquí cuarto poder noticias Coahuila pues aquí tiene las puertas abiertas para cuando gustes venir y espero que sea antes de que te vayas a este gran evento para saber cómo va tu preparación y que sabemos que eres una mujer muy disciplinada y este que lo vas a hacer muy bien gracias muchas gracias siendo las siete con cuarenta y cinco minutos tenemos la información y se estuvo platicando con la licenciada Jessica Velázquez donde pues ella comentó que fueron cuatro mil ochocientos cincuenta y seis solicitudes las que fueron recibidas dentro del programa de becas y se cerraron con cuatro mil ochocientos cincuenta y seis registros candidatos a estas becas escolares con todo dos mil veintidós en el cual bueno ya ya tuvimos la primera reunión con el comité evaluador ya se está trabajando en ello verdad y obviamente pues revisando expedientes que todo esté completo y para cualquier duda vamos a estar llamando directamente a los padres de familia o tutores que entregaron la papelería para darle seguimiento oportuno a todos y cada uno de los casos pero sí se cerró con esta cantidad y bueno pues estamos también ya listos para hacer la presentación de los seleccionados este viernes si Dios quiere ahí en las cuentas oficiales tanto de la presidencia de la misma presidenta municipal y en la misma presidencia municipal en las puertas y centros comunitarios de las mismas para estar presentando estos listados de quienes son seleccionados y estar entregando mismas becas el próximo lunes ya si Dios quiere 8 de agosto se van a llevar a cabo la entrega de lunes a jueves de todas y cada una de las becas de los niños y niños que quedaron seleccionados y así es si son más definitivamente realmente pues si se hizo ahí como ya hemos comentado la sinergia y la aportación tanto de la industria maquiladora del mismo índex que ha estado también participando activamente con ello con la mezcla del apoyo de la gota de ayuda para discapacidad por parte de Cimas y del predial por parte de la misma tesorería municipal entonces bueno ya prácticamente ahorita estamos en el cierre de la mezcla de los apoyos para saber para cuántos niños alcanza este 2022 en becas escolares el centro comercial Gutiérrez ya de plano fueron los primeros en decir que sí bien puestos ellos ya su aportación está segura y bueno pues con la suma del municipio de 3.5 millones más la suma importante de Super Gutiérrez más la suma de la industria maquiladora a través de índex vamos a ahorita de hecho se debe de estar haciendo corte entre el día de hoy y mañana con los patrocinadores las aportaciones para saber cuál es el monto de las becas que se entregarán en este 2022 ahorita bueno se recibieron 4.856 solicitudes ya nada más falta ver al corte de la mezcla de recursos para ver cuántos se van a entregar y se cerraron con 4.856 registros candidatos a estas becas escolares con todo 2022 en el cual bueno ya ya tuvimos la primera bueno pues ahí está la información ya platicamos con Silvia Valles una deportista nigropetense que esperemos que le vaya muy bien en esta competencia internacional nos traiga unos buenos resultados pero pues queremos que nos vaya bien y nos represente pero hay que apoyarla exactamente hay que apoyarla es un evento caro porque no nomás decir es un evento que va a costar mucho dinero es un evento que debería de tener el respaldo del gobierno del estado que debería de tener el respaldo de fomento deportivo del municipio pero hasta el momento pues no se han este acercado con estos atletas este que quieren llevar a piedras negras más que un título personal representar a esta comunidad de piedras negras a nivel internacional ojalá y en verdad como dice nuestra amiga Beatriz Guadalajara pues pueda fomento deportivo ayudar a esta esta joven deportista de piedras negras que tiene toda la intención de poner en alto nuestra ciudad porque después dice este ya ganó está en el podio es el primer lugar es de piedras negras ya ganamos pero pues nunca apoyamos no y y para llegar a a esto Pedro estos eventos pues tienes la disciplina tienes que ser constante es doble mérito es porque porque no solamente es deportista es madre de familia es profesionista es profesionista es encargada de un este banco de sangre no es cualquier cosa licenciada y todavía este dedica tiempo para entrenar entrena ciclismo entrena este correr este y entrena nadar de hecho este evento es de esas tres disciplinas son las tres disciplinas va a empezar nadando y es en agua abierta ella dice hacer un lago este y luego después de nada sale se va en la bicicleta y termina corriendo pues ahí está este esta gran competencia ojalá y podamos ayudarla van a ser muchas actividades las que se van a tener que realizar y para eso está ya Fridas con tenis organizando y apoyando a esta atleta de piedras negras y ojalá repito que la gente de piedras negras el municipio de piedras negras el gobernador Miguel Ángel Riquelme puedan apoyar el INEDEC pueda apoyar a a esta atleta este nigropetense y por qué no la CONADE ¿no? si si se tiene que la CONADE también que pueda brindarle apoyo económico que es lo que más necesita para poder realizar pues esta gran competencia allá en los Estados Unidos como dice nuestra buena amiga Beatriz Guadalajara que ahí tiene un comentario ¿no? si es lo que dice Beatriz Guadalajara dice fomento al deporte ¿dónde está? si exactamente el apoyo se refiere y ya que anda por ahí Beatriz a ver si este programamos algo con con Betty no con Betty que nos hable de los temas de que ella es especialista en sexología estuve platicando con ella para que venga y nos visite si pero yo creo que lo vamos a hacer no a través de Facebook se me hace que lo vamos a hacer a través de una este ¿cómo se llama Pato? este ¿mandé? si vamos a hacer no una entrevista vamos a hacer un podcast ah un podcast ok para hablar sin censura porque después este es un tema muy este no delicado es un tema muy muy fuerte pero pero hay mucha gente que no lo toma como educación y es es un tema los lo sexual es un tema que a mucha gente pues sí que ay pero ¿cómo? ¿por qué dicen esto? ¿por qué tan? pero más vale estar este educados informados informados que andar ahí después este investigando en otras partes que ni le van a dar las cosas como son y aquí no la información la información correcta con una profesional ya sé ya sé que le han dando la vuelta a todos los medios de comunicación ¿eh? sí Beatriz repórtate con nosotros ya había platicado contigo para ponernos de acuerdo con esto ¿cómo ves? hacer un podcast para que sea interesante licenciada claro que sí este y ahí pues ahí se puede hablar de todo el tema estaría muy bien muy amplio muy bien se lo voy a proponer y y ya lo lo vamos haciendo y este claro que está invitada también acá con nosotros a Cuarto Poder y hacemos una entrevista pues un poquito más like porque este ya sabe que Facebook después este tiene sus sus normas tiene sus normas y hay que respetarlas vámonos con la información importante déjeme darle a conocer bueno ayer se llevó a cabo una elección en Coahuila para consejeros estatales y al menos aquí en la zona norte quedó como virtual ganador Anselmo Elizondo Dávila quien tiene 944 votos Eulalio Lalo Botas de 5 manantiales obtuvo 247 el Richie el Richie Musquiz 231 votos y Macías Menera 187 votos fue la pero el que ganó salió triunfador y enseñó el músculo del partido Morena fue Anselmo Elizondo Dávila 944 votos felicidades ingeniero este pues su gente lo respalda oye tuvo mucho apoyo mucho apoyo este su gente lo respalda ojalá y y y vayan vayan a hacer buen papel en este para ser consejeros estatales del partido del partido de Morena toda la suerte del mundo al ingeniero Anselmo Elizondo ya sabe este que el día de ayer obtuvo 944 votos a su favor vámonos a más información descubre cimas de piedras negras que no se tenía tubería de drenaje en la colonia liste que dejó de ser atendida por los pasados administraciones por indicaciones de la presidenta municipal se repara en su totalidad aquí en la colonia liste con razón vi que abrieron otra calle pues ya sabes pues yo creo que si tenían pero pues se le acabó el tiempo no es una de las colonias más antiguas también la tubería así también como acá en el centro ya ves que es tubería vieja antigua hoy platicamos con el linceado Guillermo Ruiz Guerra y esto fue lo que nos dijo aquí en el liste en la primera parte la primera etapa en la calle Arteaga y hasta no terminarla nos pasamos a este a esta otra parte que es la calle Torreón en donde pues bueno vemos este hemos estado viendo a lo largo de de varios días y semanas un derrame de aguas negras a la altura de la de la Carranza que viene por toda la parte del del charco hasta autozona aproximadamente donde lo estábamos este percibiendo no queríamos abrir porque son temas muy complejos al momento de abrir te das cuenta pues de que la tubería son colonias de hace 60 años colectores que se introdujeron estas este colectores que al momento de abrir la zanja pues te das cuenta que no hay nada que es este pues tubería completamente que tenemos que introducir de 8 pulgadas para poder completar este tramo alcantarilla alcantarilla son 50 metros de reposición que se está llevando a cabo el día de hoy y bueno pues también tuvimos en la misma colonia Issste que no podíamos estar con las dos a la par porque porque íbamos a dejar incomunicado a la colonia Issste y teníamos que dejar la realidad transitada para poder terminar con estas dos obras bueno es Guillermo Ruiz Guerra él es el gerente de Cimas de la ciudad de Piedras Negras oiga el que protagonizó no haya como seguir escribiendo usted no se le miran ni los dedos en serio es que no quieres está pero no quieres que esté informada está pero duro mira está nos están informando déjame decirte ¿qué le están informando licenciada? déjame decirte que nos están informando porque mira no saben ni qué se están comunicando con nosotros aquí al centro de mensajes ¿y luego qué le dicen? estoy dando las gracias por estarse reportando al 878-145-9734 ¿y qué le dicen licenciada? pues que no había energía eléctrica para la Lázaro Cárdenas ni para los Montes tampoco exactamente largas filas en la CFE exactamente pero pues tú crees que estoy con el chisme no licenciada no para nada tú crees que estoy con el chisme y nada bueno déjeme darle un chisme bueno no es chisme porque ya es viral a través de las redes sociales pues todo iba muy bien Mayito iba muy bien allá en en San Juan de Sabinas pues resulta que este llevó a los dos carnales y y la entrada gratis la entrada gratis se lució allá Mayito pero ya eso como de las cuatro de la mañana o no tres de la mañana que terminó el concierto pues se le ocurrió a Mayito ser Adelito Adelito ¿cómo Adelito? pues andaba hasta las chanclas bien bailón andaba y este y se subió a la coraza del carro ajá y se empezó a salir ahí por el medio de todo diciendo adiós con el vasote de la cerveza ya sabemos que Mayito a Mayito es tiene mala copa ajá mala copa se había aventado un diez con la iluminación de Sabinas de San Juan de Sabinas pero pues lo opacó de volada como a los dos días ajá lo opacó porque salió este pero hasta las chanclas y no faltó quien lo grabara ajá y este y lo hicieron viral a través de las redes sociales otra vez Mayito Mayito es viral en las redes sociales por su conducta impropia tú que si estás con el chisme yo que estoy trabajando su conducta impropia al tomar bebidas embriagantes Mayito ya eres presidente municipal oye dicen pues ya saben como sepa que me invitan pues sí pero ya es presidente municipal tiene que seguir las formas sí tiene que este dar igual un ejemplo pues tiene que dar igual un ejemplo imagínate como les va a decir a aquellos no tomen no se emborrachen pues si él anda bien bailón imagínate tenemos el video sí ahí tenemos el video de Mayito de la delito de Sabinas dicen vamos a ver esta imagen mirenlo ahí está colorado colorado el vato mira nomás mira nomás en vía pública tomando eh presidente corto corto largo si dijo no pues ya me los echa la bolsa todos nadie va a decir nada porque vinieron a la feria y gratis este los este los carnales los dos carnales y dijo no pues aquí la hago no pues no hubo quien lo grabó bien tomadote bien tomadote no 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 el señor eh bien tomadote bien tomadote el señor presidente municipal de san juan de sabinas no sé si ya es un orgullo es una vergüenza el señor presidente pero tiene que guardar su postura se postuló para presidente municipal tiene que tomar las cosas con seriedad y dejar la tomada para otras ocasiones señor Mayito porque pues si ese es su vicio nadie se lo va a quitar pero usted se tiene que comportar bien para dar un buen ejemplo a la comunidad es el jefe de la comuna de un municipio en Coahuila y en Coahuila no nos gusta que nuestros políticos sean payasos del alcohol del alcohol bueno serán a lo mejor otros si tomarán serán muy payasos pero en privado si no como él si si tienen vida privada también ah si pues si cada quien sus vicios licenciada así es vámonos a más información porque fíjese que una selección de basquetbolistas de Coahuila pues lograron el campeonato nacional en unos juegos que realizaron en Saltillo tenemos la información estuvo presente un basquetbolista este de talla internacional acompañando estas chicas una de ellas o varias de ellas son de piedras negras si son seleccionadas de piedras negras dentro de esta selección de Coahuila y aquí tenemos la información es el nombre tenemos mucho talento deportista Natali Natali Vázquez Natali Vázquez tenemos mucho talento en el deporte tenemos mucho talento no están bien apoyados pero tenemos mucho talento vamos a ver este estas imágenes y por supuesto la información a través de una madre de familia que nos hace posible llegar esta información para destacar la labor que realizan estas jóvenes coahuilenses en el básquetbol nacional no los juegos nacionales acá en Saltillo acá estamos nosotros y ahorita está en un campamento con Juan Toscano el jugador de la NBA ya habíamos ganado un torneo es que este torneo ya fuimos ganando todas las etapas desde la estatal y luego la macro regional y luego ya la nacional nos fue bien y en la élite este ganamos el estatal y luego ya el macro y este el nacional pues ya no y ahorita pues nos fue muy bien con con Juan Toscano y pues él fue el que les puso las medallas estuvo muy muy padre no los juegos nacionales acá en Saltillo está nuestra seleccionada nacional este y campeona nacional si oye este Natalie Musquez Vázquez originaria de Piedras Negras el equipo es B Complex representando a Coahuila obtuvieron el primer lugar nacional y la que estaba en la voz es nuestra amiga Cecilia Vázquez Cecilia Vázquez así así tenemos bueno ya son las 8 Pedro 8 con 2 minutos ya vámonos licenciada vámonos tenemos más información que usted puede leer a detalle aquí en la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila donde todo se va actualizando y también le hacemos la invitación que active la campanita de las notificaciones para que usted esté bien informado a través de nosotros de Cuarto Poder Noticias Coahuila y toda esta información la tenga en la palma de la mano efectivamente ya lo sabe las noticias son a las 7 y son por Cuarto Poder Noticias Coahuila gracias a Juan Carlos Morales a Juan Saucedo al señor este señor Marcos Bailón Patro Rodríguez Patricio Rodríguez Ana Margarita Norma Ruth la licenciada Lidia Hernández este Alex Tintor todos trabajando para que usted se mantenga bien informado pues ahora sí que todos los días del año y a cualquier hora que usted este quiera informarse nos tiene en la palma de su mano a través de su teléfono celular o a través de su smartphone este o de su pantalla también ya nos puede ver a través de su pantalla para que nos vea así en grandote este estoy feo digo no va a cambiar nada pero si nos quiere ver que estoy feo o más feo en pantalla pues nos puede poner en su pantalla que nos miren el chiquito entonces Smart TV que nos miren el chiquito en la pantalla chiquita es que ya a grandes se miran las imperfecciones pero el ingeniero es mago y nos da una arregladita gracias ingeniero ya nos vamos hasta mañana hace milagros dice cuarto poder noticias cuarto poder noticias cuarto poder noticias gracias ¡Gracias!